Hola a todos, rompiendo ecosistemas, aquí llega SmixTeams presentando un empley de Elseworld. A ver, ¿qué tenemos que hacer hoy? A ver, un momento. En el episodio pasado hicimos el camino del dragón, y hoy tengo pensado hacer lago de Vesma entero, mínimo. Y después hacer algunos PvP's. Me han invitado a un grupo, que no voy a aceptar. No quiero... Quiero ir a hacer lo que tengo que hacer y después ya pensaré en aceptar grupos o no. Lo voy a cancelar otra vez, espero que no me vuelvo a invitar. Me voy a ir un poco lejos. Bueno, voy a aceptar, vamos a aceptar. Vamos a preguntarles. Hola. ¿Dónde va...? Lago de Vesma experto, no tengo Dira ahí, a ver... O si tengo Dira ahí. Bueno, tengo Dira en normal, a lago de Vesma normal, pero... Pero vamos en experto. La misión se me completará igual, aunque vaya en normal o en experto, así que... No importa. Pero el problema... Es que no tengo... Equipación. Un momento que me equipo. Ahora sí, vamos. Tengo de hacer lago... Lago de Vesma, donde estoy, en normal. Y estamos en experto, pero no importa. Es lo mismo hacer lo normal que en experto. Vamos a matar a ese de ahí arriba. Y vamos. Bien. Es un poco largo en experto, pero no importa. Seguimos. Tenemos dos mujeres que nos ayudan. Bueno, en realidad es al revés. Yo les estoy ayudando a ellas. A ellas. Vamos. Estamos yendo bastante rápido. Eso debe ser del evento algún ayudante... Que han invocado. Y parece bastante fuerte. Esperemos que cargue. Y seguimos. A ver... Matamos a este... Bien. Nos quedan dos lagartos de estos raros. Estamos yendo bastante rápido. Eso me gusta bastante. Estoy... Bueno, vamos. Por aquí... Os invito a jugar el sport. Es bastante... Es complicado. Ya lo dije en anteriores del curso de hoy, pero... Cuando aprendes es bastante divertido. Pero es complicado, ¿eh? Eso es verdad. Y vamos. Esperemos. A ver... Nos queda un poco más de la mitad. Ah, no. La mitad. Nos queda la mitad. Vamos a dar este de arriba. Vale. Cogemos la vida. Y seguimos. Mis compañeras son level 24. Y hay una de 37. Que por eso estamos yendo bastante rápido. Porque ya es 37. Si me preguntáis... ¿Qué hace un level 37 aquí? Pues... Seguramente estará ayudando a su amiga. Así que bueno. Vamos. Uf... Nos queda... Dos y el boss. Y a ver si se rompe esto. Bien. Ahí hay un mini boss. Mini jefe. Que es el armadillo rey. Que vamos a matarlo ahora mismo. Vamos. Es bastante duro. Pero ya está muerto. Mira. Ahí hay un objeto ahí... Que tal vez nos sirva. Y vamos a matar a los que nos quedan. Y ya está. Vamos a abrir esta cajita. Un pollo que nos da vida. Y ya nos queda el jefe nada más. Así que... Vamos a ver qué tal. Viene un jefe gordo y jugoso. Y... Bueno. He fallado la mitad del ataque. Pero no importa. He quedado poca... La mitad de la vida ya. Vamos. Lo mato yo. Lo mato yo. Y... Muerto. Muerto. Ya está muerto. Pan comido. Pan comido. Vale. Nos ha dado una vara de no sé qué. Es que no necesitaremos. Pero bueno. A ver. Bien. Completamos la misión. Una S. Perfecto. Tal vez pueda venderla en un futuro. Así que la voy a guardar, creo. La vara esta. Y a ver. Completamos rápido. A ver. Ahora tenemos que ir... Lago de Vesma en difícil. Eh. Sí. Voy a ver si hay alguna misión en el tablón. Antes que le den... A empezar partida. A ver. Misión. Eh. Formular el gremio no. Cuaderno de técnicas 2i. Y esta de escenario también. Nos dan experiencia. Así que está bastante bien. Lago de Vesma en experto. Otra vez. Si tengo Diren difícil. Así que no me importaría en experto. Así que vamos. Siento que está un poco repetitivo. Pero se ha de hacer para subir de level. Y completar las misiones. Así que... Bueno. Ya sabéis que a mí lo que más me gusta es el PvP. Pero esto es obligado. Se tiene de hacer. Así que... Vamos. Vamos. Intentaré ir más rápido que antes. Vamos. Bien. Están todos juntos. Y bastante rápido. Podemos seguir a la siguiente fase. Tú no me interesas. Tú sí. Vamos. A ti tal el ataque más fuerte que tenga. Cuando se cargue. Ahora. Puchilla interminable. Y estáis casi muertos. Ahora es más grande que antes. ¿No? El bicho ese. Vale. Vamos bien. Vamos bien. A ver. Seguimos. Vamos. Ahora tengo que romper los tótems esos. Esos que tiran fuego creo. Ah, no, no. No los tengo que romper. Pensaba que era eso, pero no. Vamos a matar a este. Bien. Bien. Escribamos su golpe. ¿Cómo se llaman nuestros compañeros? A ver. A media gran y yufle 97. Buena. ¿Le voy a decir buena? A ver si me dicen algo ellos. No, no. No son muy habladores. O tal vez hablen inglés, pero bueno. Este es un servidor español, así que lo dudo. Vamos. Y vamos. Y murieron todos. 3 por 3 igual a 9. A ver si me dicen algo. ¿Cómo contestarme? Me siento solo. Ah, no importa. Perdón si comento muy serio. Y no hago... Bueno, que soy demasiado serio. Me lo han dicho algunos subs. Pero bueno. Esta es mi forma de ser, así que espero que os guste. Y pues seguimos. A ver cuánto nos falta. Nos faltan 3 casillas y el boss. Supongo que también saldrá el miniboss. Así que... Eso. Matamos a este. Uf. Vamos a por este. Y ya nada más nos queda uno en este lugar. Ya sabéis, cuánto más level eres, bueno, cuánto más misiones hagas, más difícil serán. Evidentemente. Ahora vamos a matar al armadillo rey. Quiero llegar yo primero. Vamos. Y murió. Seguimos por aquí. Vale, bien. Nos falta uno Bueno, nos faltan dos Y el de allá arriba es mío Mío Bajó Vamos Vale, voy a romper la puerta yo Dije que la voy a romper yo Bueno, no importa Y ahora sí, vamos al boss otra vez Boss, 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 boss A ver como se llama Verroc el anciano Vamos Le cae la mitad de la vida Y lo voy a matar yo Lo maté yo, lo maté yo Bueno, no lo sé Y no suelta nada interesante, ¿no? Y tú mueres Bien Vale GG, good game Y se completó nuestra misión, sí A ver, a ver Oh, un S más Saqué el rango máximo de misión, creo Y estoy a punto de subir de level Que cuando complete la misión Podré subir Vale, lo voy a dar rápido Antes que Que le den ellas A ver Completamos esto Subimos de level Y completamos esta Ahora tengo que ir Al mismo lugar Pero en experto Que es como Lo hemos estado haciendo Pero Pero ahora oficialmente Hemos ido en normal Bueno Tenía que hacerlo En normal En difícil Y en experto Hemos hecho experto Experto Y volveremos en experto Porque Ellas le han dado así Voy a ver mis habilidades Que me subo No No, no me interesa subirme nada Y largo de mes Más expertos Sí Un libro del grupo Se ha retirado Bueno No importa A ver La Si es el mismo Le daré ok Y A ver No cancelen Le voy a decir Que yo no soy Bueno No me ha dado tiempo De decirle Yo no soy Ahora sí que tengo De ir en experto Así que Le voy así Bueno Ah sí Ahora a ver Si le da esta vez Ahora sí Ahora tengo de ir en experto Vamos al experto Así que está todo correcto Todo bien Vale Supongo que este será El último O el penúltimo Vez que tengo de ir aquí Y vamos Perdón si repito muchas veces La misma palabra Pero Aún tengo de aprender A comentar bien Así que Disculpenme Pero tranquilos Que iré aprendiendo Iré mejorando Y pienso llegar Bastante lejos Con este canal Así que Seguirlo En el twitter Y en el facebook Os dejaré los horarios De hoy No los horarios De siempre Bueno ya Ya lo entenderéis Cuando vayáis Y vamos Nos queda bastante Todavía Para ganar Y continuamos Recordemos Que aún podemos Cambiar de clase Una vez más Al level 35 Creo Mal Se nos ha ido La compañera fuerte Así que Tendré De hacerlo Yo solo Con Con la rena Amiga Uf Me ha dado Vamos Nada Me he quemado Vamos Rompete Se nota Se nota Que ahora vamos Más lentos Pero no importa A ver Vamos Vamos a matar A esto Vamos Están fuertes Estos Tienen una potencia Considerable De acción Bueno ya Dejo de decir Tonterias Y me pongo A hacer faena Ponerme en los comentarios Si tres vídeos Al día Está bien Porque hay Un amigo Me dijo Que tal vez Serán muchos No quiero bajar La cantidad De vídeos Que subo Pero Yo creo Que está Bastante bien Pero Dadme vuestra opinión En los comentarios Si podéis Y vamos Seguimos Nos queda A ver Cuando cargue esto Podré decirlos La mitad Si la mitad Nos queda Y seguimos Vamos No se si lo he mencionado Antes Pero yo he usado Todos los personajes Todas las clases No Pero los personajes Si Y si Eso Eso es lo que Os quería mencionar No uso guion Para hacer mis vídeos Los improviso todos Supongo que se nota Por Porque hay veces Que no se que decir Pero a mi me gusta Hacerlo así Ay falle ahí A ver que me das tu Esto que me cubra Quiero curarme un poco Y vamos A ver Tu eres mio Y he terminado Y he terminado Wario Land Ya seguro Muchos ya lo habéis visto Y estoy pensando En que serie nueva Puedo empezar Así si queréis Dejarme alguna opción En los comentarios También Está bienvenida Esa opción Y nos queda Un monstruo ahí arriba Que lo voy a matar ahora Bueno nos quedan dos Aquí hay otro Vamos Y murió Nos quedan dos casillas Y el boss Y aquí está El mini Armadillo rey Vas a morir Por mis manos Me he tomado Una porción De maná Y le voy a hacer La cuchilla interminable Normalmente grabo Antes de comer Así que Tengo algo de hambre Pero bueno No importa Es que si grabo En la mañana Tengo Tiempo de subir Los vídeos Y hacer todo Lo que necesite Así que Es más conveniente Para mí Vale Ya están todos muertos Queda uno Que lo está matando Mi compañera Y voy a romper la puerta Y ahora Viene el boss El jefe ¿Cómo se llamaba? Berro Creo que era El No sé qué Berro A ver Berro El anciano Hombre Se nota que es anciano Porque te hago así Y te rompo Mil pedazos Vamos Y moriste Vamos Muérete Moriste Vale La misión está completa Y vamos a ver Qué tenemos De hacer ahora Si hemos Completado El lago De Desma Me iré A ser Prueba Y si no Continuaré Estamos yendo Bastante rápido Así que Eso es bueno Una S Aquí Bastante buena Y vamos a ver Armadillo Armadillo rey Me ha dado un accesorio Que ahora me lo pondré Acceder al No sé Al lago de Vesma Noche Mínimo normal Ya es este Por un momento Digo que me voy ya Ya Me voy Adiós Gracias Me despido Antes de irme Que es de buena educación Abandonar el grupo Y vamos a ver Un momento Voy a darle aquí Ninguna Ignición me interesa No me han aceptado Ningún gremio todavía De los que yo quería Y hemos completado Esto Lago de Vesma El próximo día Haremos el lago de Vesma Noche Y hoy Me voy a hacer PvP Hasta que pierda Voy a equiparme bien Voy a vender Los objetos Que nos necesite Bueno Antes Miraré el buzón Veldr llama Una unidad Y no sé qué Vamos a ver Si esto nos interesa Bueno Primero vamos a vender Los objetos No vaya a ser Que los guiemos Y no No quiero volver a jugar Contigo Ya no hago más misiones A ver Aquí Tienda Vender objetos Vender 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 Vamos Y Aquí Esto no es para mí Esto tampoco Esto Creo que sí Me puede servir A ver Creo que sí Lo podría Rememplazar Por esto A ver Sí Así que A ver Un momento Dejarme Todo esto Es el mercenario De Eldr Es que me da No lo sé No lo sé Me lo voy a pensar Y ya lo decidiré El próximo día Y a ver Un momento ¿Qué iba a ser yo ahora? Me he olvidado Pero Así va a mirar Lo que tengo Esto me lo voy a poner Me da Más 3 de defensa Orejas de gato Y tengo dos títulos Que me pueden ir bien A ver que me dan Confío en un 10% de probabilidades De invocar a Sik Y Este que es Confío en un 10% de probabilidades De invocar a Bern Pues no sé Cuál es mejor Voy a coger este Que es el que tenía Mi compañera Y supongo Si ella ha cogido ese Será Que será bueno Un momento ¿Dónde está esto? Aquí Vamos a ver ¿Dónde está? Esto es un título nuevo Durante dos días A ver Al impactar Una probabilidad Ah Para una masa Para el escenario No me sirve para PvP Entonces nada Ahora sí Ya me voy a luchar No Antes voy a comprar Piedras de esas ¿Dónde está? Aquí Un momento Está un poco caliente El PC Un momento Perdonarme ¿Dónde está? Especial Aquí Una de velocidad De ataque Quiero Ah No tengo dinero Para comprarme nada Bueno Qué bien Ahora sí voy a hacer PvP Uno versus uno Esto no Vale Tengo todo Correcto Las habilidades También están bien Sí Sí Pues a esperar Voy a poner Muy bien el PC A ver Está ardiendo Mira que es bueno Pero eso es lo malo De tenerlo encima De la cama Que se pone caliente Debería comprarme Debería comprarme Uno de esos Cosas que refigieran El PC Pero No sé Cuando tenga tiempo A ver Esperemos A ver Si se enfría un poco De mientras ¿Qué podemos hacer? No lo sé Es raro Que no encuentre Tan rápido Como antes A ver A ver A ver Que hay aquí En el tablón Nada que me interese Buscan en la tienda Equipamiento Accesorios Los accesorios Pueden estar bien Son carísimos Pero A ver Nada, ¿no? Nada, nada Nada que me interese Quiero Quiero Un gremio Un gremio Que tenga Los skills Que yo quiero Pero no Hay ninguno Hay uno Y no me acerta Le he dado lo mismo No No tengo suerte No El gremio Que quiero entrar Se llama Heavens Pero Pero no me aceptan Este Este es bueno No tiene esto Pero me podría Interesar ese gremio Lo que hemos Encontrado partida Y vamos a A jugar Hasta que pierda Espero no perder En el primer combate Y eso es lo que veo Es level 39 Rango C Y yo soy 24 Así que no creo que gane Dime que no tienes lag No me corras Que tú eres más level Que yo Ah, si es verdad Es Es un Elbsword mago Vamos Ah, se nos ha caído Ahí Vamos, vamos Bien Bien, lo hemos cogido Estamos quitando Poca vida Pero Algo es algo Ah, se nos ha caído Ahí Voy a coger La insignia esa Ha desaparecido A ver Ah, la ha cogido Él Y le ha salido La mágica Que a él Si le sirve Porque es caballero mago Pero ya ves Mira mi vida Yo le he dado Muchísimos golpes más Y él me ha quitado Más Ah, se me ha caído Ahí Creo que Ah, no Se me ha ido Vamos Lo tengo ahí Se me cayó Te voy a coger Bien Le puedo ganar Lo que si me mete Un skill fuerte Me mata Tiene Un poquito De lag No mucho Pero algo sí No No me da Bien Lo he cogido La poción esa es mía No Me ha cogido Vamos Dale Lo tengo Lo tengo Lo tengo No, se me fue Vamos No huyas Que tú eres más level Que yo No No Bien Le di ahí No No, me mató Por el level Él nada más me ganó Mirar Mirar toda la vida Que le he quitado Siendo yo level 24 Y el de dos Golpes Me Me dio No Quiero Pero este no cuenta Mucho level Así que voy a seguir Un poco más Un poquito más Es que este era mucho level Y Ya sabéis Ya sabéis lo que dicen Mucho level Otra oportunidad Te dan Vamos a seguir mirando Esto de los gremios Que no me aceptan Ni Ni pagándoles Me aceptan Bueno Vamos a ver Había un gremio Que me podía interesar Era este El ataque Aumenta el ataque mágico Y la defensa De todos los miembros De gremio Que no me interesa Que me aumente El ataque mágico Aumenta la fusión De manal Alcanzar a un enemigo Este sí Pero esta no me interesa Nada No, es que no me sirve De nada El ataque mágico Y Bueno Vamos a seguir buscando Esta tiene dos Y yo quiero Este al máximo Esta habilidad de aquí Tiene tres No, no me interesa Dos tampoco Esta sí A ver Pero esta no me interesa Aumenta la efectividad De la regeneración En pociones y alimentos Y esto que es Aumenta la recarga Del potencial de poder Al sufrir un impacto Esta tal vez sí Pero quiero una que tenga Estas dos Esta y esta Y vamos a ver Que enemigo Con trincante nos toca Ahora si acepta Me acepto No, no acepto Bueno, volvemos a los gremios Aquí Oh A ver, ahora si acepta Ahora sí Vamos a ver si me toca Alguien de mi nivel Estaría bastante bien Cuarenta y tres Este incluso es más nivel Que el otro Es mi clase Mejorada Bien Tiene mucha velocidad De ataque más que yo No Y es bueno también No voy a poder hacer nada Tengo un subir de level Buah Vamos No Mira la vida que tengo ya Bien le di Ah Vamos Tiene ahora como armadura Bien No le quito mucho Mirar su vida Vamos Buah Ya estoy muerto aquí Nos estamos dando los dos de golpes Pero él como me quita más No tiene mucho sentido Voy a coger la poción de ahí Bien Más mana Y morí Sí Correcto Morí Era mucho level Así que voy a darme Una oportunidad más Y ya Si pierdo a partir de ahora Aquí se acaba el vídeo No quiero jugar contigo otra vez Que tú me derrotas Y vamos a ver Una más Una más Ahora sí Esto no es como Cuando ves Bueno Cuando ves una serie Dices un capítulo más Y paras No Esto aquí paro ya Si me mata Level 41 Pero es rango D Yo creo que Tengo una mínima posibilidad Tal vez no Tiene lag Creo que tiene lag Si tiene lag No No voy a ganar Si tiene lag Bueno Tengo una oportunidad también Pero sí tiene lag Ha cogido poción de fuerza Ah Insignia de fuerza Perdón Es bastante mala Pero tiene lag Se ha quedado pillada Su lag debe ser tan grande Que no sé qué le pasa Voy a aprovechar Para recargar mana Vamos Estoy recargando mana Ahora mismo Dándole Por si vuelve Su conexión Y Y puede continuar luchando De momento Si se termina el tiempo Si gano yo Así que está bien Si no reaparece Antes de que Perdón Si no Si esto se queda pillado Hasta Ah no ya está Iba a decir Que iba a adelantar el vídeo Pero no No me hará falta He ganado Me han dado 4 puntos Está bastante bien Y vamos otra vez Ahora sí Hasta que pierda Perfecto Hemos encontrado Uno inmediatamente Y vamos a luchar A ver quién es Tarda mucho en cargar Espero que no tenga lag Rango de Level 21 Esta puedo ganar bastante A no ser que sea un pro O tenga lag Bueno si tiene lag También puedo ganar Por el level Le he quitado bastante De unos golpes No veo que se esté moviendo Eso no me gusta Si tiene algo de lag Porque los golpes No lo siente Al instante Creo eh Voy a coger esto Bueno No me ataca Se está dejando matar No sé por qué Pero tiene un buen set Un buen equipamiento Así que mala no es Bueno Tal vez sea mala Y tenga un buen set Pero Pero bueno Una victoria fácil No se ha movido No sé por qué Le voy a poner una cara Así A ver si contesta Pues bueno Vamos al siguiente Esta nos ha querido mover No sé por qué Le digo que sí Yo le digo que no Por los puntos que me da No me vale la pena Bueno Aunque en que siento sinceros Le daría que sí Si no estuviera grabando Aunque sean tres puntos Los tres puntos también dan algo Pero bueno A ver si encontramos Vamos a seguir en nuestra búsqueda Bueno no Iba a decir de gremios Pero no Encontramos a alguien Bastante rápido Y vamos a ver quién es esta vez Carga algo lento también Bueno es la misma La mataré lo más rápido que pueda A ver si se quiere mover ahora No 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 Vamos Muere Vamos Estoy haciendo lo más rápido que puedo No os preocupéis A ver voy a practicar esto Un momento Si me sale No me sale Lo de tirarla para arriba Y volver a coger No Ahora si me salió Vamos No Y ya muriste Bueno pues algún día Se tendrá de ir ella Igualmente me está dando puntos Así que es bueno Eh no Yo quiero militar contra alguien Que me ponga Bien Que se enfrente a mí No contra ti Que te dejes matar Vamos a ver Tiene un gremio Que tenga lo que yo quiero Sociables y habladores A ver Nada Vamos Vamos Hemos encontrado a alguien Y vamos a ver Que nos dice La misma Que sí Que eres tú Lo sabía Pues perdonad por esto Pero Algún día se cansará De aparecer Podéis Adelantar el vídeo Si queréis Que me cayó Venga No te caigas tanto Vamos He fallado ahí ¿Por qué se deja matar? Me preguntan No lo sé No lo sé Le debe gustar Y murió Bueno pues Ya sabéis Hasta que pierda Aunque salga ella Cada rato Voy a seguir Hasta que pierda Le voy a dar Que no otra vez A ver si Lo entiende Bueno parece que esta vez No le he dado que sí Ella Así que supongo Que lo habrá entendido Y le voy a dar Vamos a seguir No Aquí no era Gremios Gremios A ver No Level 15 Tiene que ser No tenéis Lo que yo quiero Este si Si tiene esto Pero Las demás habilidades No me interesan Este no Oh Vamos a ver Por favor Que no sea Ébora O como se llame Ella Bien Alguien nuevo Level 33 Más level que yo Pero puedo ganar Le iré por detrás Para que no me vea Uy Bien Bien Vamos Uff Parece algo bueno No estoy seguro Bien Vamos Vamos bien No No Bye Fallé ahí Voy a coger la insignia esa Bien Parece que siempre hace lo mismo No sé Le gusta Uy Casi me das Amigo Te caíste Ahí si me dio Pero Igualmente me recuperé Vamos Siempre se caen Cuando los tiro para arriba Eso es malo Porque no puedo hacer tantos combos Como yo quiero Y lo cogemos ahí vida Pero no la necesito Así que voy a matarlo Es rango D Yo soy rango C Se me cayó Y moriste Ah bueno Viviste Oh Me hiciste un golpe fuerte Pero Venga Muérete Venga Te matarás tú mismo Ah Venga Otra vez Dame Y moriste Gane Fue bastante fácil Este combate Si estás viendo este vídeo Digo que no creo Tienes que mejorar Un poquito más Pero Vas bien ¿Quieres darle que sí? ¿Estás seguro? Bueno Pues le damos que sí Eh Le voy a decir Tienes Que Practicar Un poco más Amigo Te mueves demasiado Tengo Practica Soy Soy S S S S S El Servidor NA Que es el rango máximo Te Doy Media Vida De Ventaja Si quieres Le voy a dejar que me mate media vida Si él quiere Solo si él quiere A ver A ver que dice Ah no Oh Entonces Vamos Ha preparado el cañón Así que me voy a ir por detrás Ya le estoy dando Vamos Ahí sí me dio A ver si sabe hacer combos Ah lo esquive Vamos Bien Bien Lo hice bien esta vez Vamos Bien Ya está a punto de morir Bueno le falta algo Aún Pero Mira ahí hay vida Y perfecto No voy a coger la vida Él la cogió pero le salió mal Vas A morir Solo A ver No A ver que dice Vale Vale Dame A ver Dame Un Golpe Un golpe Ya por dios Ya Buena Yo te había dicho que yo nunca pierdo Y ganamos Le voy a dar sí o no Depende de lo que No Pone que no Pues le voy a dar que no también Y aún no he perdido Así que Continuamos Tan 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 Pero no me interesa Tu gremio no me interesa A ver, tú tampoco Tú tampoco Nunca encontraré un gremio que me guste Tú sí Tú sí me interesa, sí bastante ¿Cómo cuál eres? Eres pump y pump No eres pump y pump Eres este ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ah, el heaven, es el que nunca me acepta Inscripción Nada El heaven nunca me acepta, es el gremio si me interesa Porque tiene las skills que yo quiero Level 59, sin rango Esta debe ser, no sé Pero no creo que gane si es level 59 y juega en serio No le quito nada Tiene un laque enorme Y mira lo que me quita ella Nada, nada No lo voy a ganar Es level 59 Creo que el level máximo es 60 O 70, no sé Vamos Intentaré hacerle algo al menos ¿Morí? No, no morí aún Cogió la insignia de fuerza Se cayó Se cayó Vamos Y morí Ah, no, no morí Pensaba que había muerto ya Ahora sí morí No, lo esquivo, lo esquivo Lo esquive Y ahora un golpe más Y muero Voy a coger eso Y vamos a ver cómo lo hago Para no morir Venga, que no me das Le he bajado media vida A un level 59 Así que está muy bien Así que está muy bien Y morí Ahora sí Media vida A un level 59 Está bastante bien Bueno Pues aquí acabamos A ver No me dice nada No a ella, ¿no? Eh, no Y ahora voy a dar que no Y Acabamos aquí Un momento Bueno, ahora sí Espero que os haya gustado Darle like, comentar, compartir Si podéis Y muchas gracias por verlo En el próximo episodio Haremos Lago de Besmano Perdón Lago de Besmanoche Y bueno, gracias por verlo Y aquí dejo el episodio Adiós Lago de Besmanoche